Tú que has estado pidiendo por tu casa, que va a tomar la casa en sus manos a la huacuta a la vacay. Tu familia, la toma en sus manos, que van a estar hablando a alguien ahora. A la huacuta a la vacay, a la huacuta a la vacay. Un rica da un s... Ay, siento que va a estar hablando aquí ahora a alguien, que va a tomar la casa en sus manos. Y un rima huacuta a la vacay. Había cosas que te estaban en el volvazo y tienen que salir ahora. Un rima huacuta a la vacay. En el rima huacuta a la vacay, a la de las cosas por la vacay. Un rica huacuta a la vacay. En la maray, en los datos de la policía, con la vacay. Y un rima ahora, levanta la vacay, que levanta esa... Porque es la vacay, y un rima huacuta a la vacay. 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 ¡Bravo! En los głosarios, y un rima huacuta a la vacay. Un rima huacutaco a la vacay. Oh, les está poniendo la mano ahora. Que no van ¿tá poniendo la mano ahora? Que lo van, les está poniendo la mano ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Samba, la basura, la vaca! ...alguien que levante sus manos y adora a Dios contigo en el caso. ¡Pues de gloria que vosotros lo montes, y haya que los注意ada! ¡Habtos aguas, avias amigas, no te gloria en ese lugar! ¡Pues de gloria que está en los ojos ahora! ¡Pues de gloria, que está en los ojos ahora, que está en los ojos ahora! alguien si bueno no En el que me ayudo a donar a Dios, en esa tierra, en esa tierra. En esa tierra, en esa tierra, en esa tierra. Oh, cacarabas, cacarababacan, cacarababacanquia. Urra, babas, y carababacanquia. Anzala, ayalo. Anzala, ayalo. Anzala, ayalo. Anzala, ayalo. Irre, neces, carababacanquia. Uncito, amaneo, anábala. ¡Vamos con él! ¡Qué pena más fuerte! ¡Alguien que me ayuda a los lados, levanta tus manos al cielo, joven, ahí! ¡Gracias, Dios mío! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Levanta tus manos al cielo! ¡Una la mano al cielo! ¡Nos solamente adora, Jehová! ¡Adora, Jehová! ¡Adora, Jehová! ¡Adora, Jehová! ¡Adora, Jehová! ¡Adora, Jehová! ¡Adora, Jehová! ¡Adora!